Saludarlos, qué lindo ver, o cómo están, qué lindo ver una película de Vendimia en la casa con cosas ricas. Primero, el afiche de Vendimia, no sé si no es el más lindo de los 25 años que yo llevo trabajando. Me encanta, es como que te da... Bueno, ya lo has visto, pero toda la cartelería que han hecho a partir de eso es maravilloso. Y esta idea, ¿no? Darte cosas ricas para que veas la película de la Vendimia en tu casa. Vení. Hola, Jessica, ya te saludo. Priscila Bailarina, ¿cómo estás? Pero muy bien. ¿Cuántas Vendimias ha hecho, Priscila? He hecho tantas que ya he perdido la cuenta, pero salió medio chileno el asunto. ¿Te acordás cuando éramos jóvenes, vos seguís siendo igual de flaco y yo era muy flaco? Nos poníamos unos mayotas, hace como 20 años, bailamos juntos en Vendimia Central. Me dijiste, ¿te inscribiste para verla en tu casa? Sí, ya estoy, ya estoy ahí. ¿Viste lo que te toca, menos? Chusmimo y te lo muestro. Tu pack premium, lo voy a levantar y esto puede ser el fin de mi carrera, pues se puede caer todo. Dilema, vino blanco, una cerveza artesanal, puré de tomate, ya que está, le meten para hacer Bloody Mary, qué rico. Y aceituna. Te va a amar tu familia. Pero por supuesto. ¿Con quién compartís esto? Con toda la familia. Si son más de 12, va a faltar, pedimos dos. Sí, sí, no estaría mal. Comunicación del gobernador en vivo. Dos para Priscila, dos para Chichos, claro, pues son muchos, y dos para el periodista. Listo, gobernador, le vamos a hacer caso porque para eso es la máxima figura. Bueno, feliz. Sí, sí, muy contenta de participar en este proyecto audiovisual. ¿Qué te pasa como artista? Bueno, participaste de la Vendimia Nueva también, ¿diferente? Sí, una experiencia totalmente diferente, nunca había tenido la oportunidad de vivir una experiencia así y la verdad es que muy maravilloso y nada, muy, muy contenta. ¿Ya te viste o todavía no? He pispeado algo, sí, ahí en los avances me pude ver un poquito. ¿Estás en los avances? Estoy en los avances. ¿Te gusta? Sí. Me encanta, sí, sí, precioso. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos con los dos formatos? ¿Un poco audiovisual, un poco teatro griego? ¿Hacemos las dos para el año que viene? Sí, sí. ¿Qué te gustaría? Sí, el teatro griego la verdad es que tira mucho. No lo querés perder, querés seguir dentro. No, 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 no. Pero bueno, se entiende la situación y este formato nuevo nos abre un montón de otras puertas, oportunidades y de que la Vendimia también se vea en muchos más lugares que eso y Mendoza, además. A disfrutar todo eso con la familia. Vení acá Marisol, por favor, o te tengo que ir a buscar. Venga, agarra tus cosas, le ayudan con ella, Reina, ya estoy con vos. Marisol trabaja acá, se anotó y te dieron tu kit. Sí, así fue. ¿Qué tenía tu kit? Lo mismo que el de la chica y un vino. ¿Con quién lo vas a disfrutar? En familia, también en casa con mi pareja y mis hijas. ¿Te vas a sentar como a ver una película, como si vas al cine a ver La Vendimia? Tal cual. ¿Te genera expectativa, ansiedad? Está bueno, lo hacemos todos los años con mis hijas, anotamos los puntos, un punto para. No lo vas a hacer este año. No importa. ¿Lo vas a extrañar? Sí, sí se va a extrañar. Bueno, pero lo del kit está bueno. Sí, no, está buenísimo, una iniciativa muy buena. Fíjense quién entrega, te va a quedar de espalda, quién entrega el kit. Gracias, Bella. Felicitaciones. Venga acá, reina. Las reinas entregan los kits. Vení. Gracias, Marisol. Sofía Leyes, la reina de Goy Cruz, que te vimos actuando haciendo comedia. Genial. ¿Cómo la pasaste? Muy bien, re bien filmando. Súper divertido. Bueno, vendimia típica, pero vendimia al fin, poniéndole el cuerpo, hablando con la gente, contame qué te dicen de todo lo que estamos viviendo. Y que es una manera distinta de vivirlo, pero sigue siendo vendimia y estas cosas un poco despiertan ese espíritu vendimial, así que es distinto, es distinto, pero igual sigue siendo vendimia, así que por ahí también nos lleva a aprender un poco de cosas nuevas. Dos años de reina, ¿cómo estamos para su segundo año de mandato? Perfecto, en realidad es como un año, porque el primer año es como que no existió, no contó mucho, pero re contenta igual, imagínate, a nosotras nos encanta. Y feliz de poder demostrarle a la gente que es un rol que nos gusta llevar adelante. Gracias, reina, feliz vendimia. Gracias, feliz vendimia. Vení, Marcelito, y sigo hablando lo mismo porque me encantó, mire lo que son los afiches de vendimia. Le pregunto, vení Marcelo, vení conmigo, vicepresidente del M-Tour, ¿no es uno de los afiches más lindos que me ha tenido? A mí me encanta. Sí, la verdad que me encanta el afiche de esta vendimia inédita y la verdad que celebrar que Mendoza también, más allá de la situación pandémica que se vive en el mundo, puede mantener su fiesta ícono, su fiesta identitaria. Cuando en el mundo muchos festivales culturales de este tipo se han suspendido, Mendoza con el aporte de directores, del sector privado, de actores y demás, puede mantener viva esa esencia que nos caracteriza en este mes de marzo. Bueno, mil familias, mil kits y la posibilidad de ver la vendimia con vino. Está bueno que esté la cerveza también, vino blanco en lata, aceitunas, si viene de Tupungato viene con nueces, es una excelente idea. Sí, venimos generando diferentes puntos vendimia en diferentes lugares del país y del mundo, en embajadas, en restaurantes, en bodegas y además invitamos al mendocino a que también genere su punto vendimia viendo la transmisión de esta peli y además festejando con algún producto típico de Mendoza. Se le regala el vino oficial de la vendimia, pero también quiero agradecer a los municipios que cada uno ha hecho llegar en esta instancia sus productos, frutos secos, aceitunas, aceites, vinos, para que los mendocinos pasen una noche agradable disfrutando de este nuevo formato vendimial. Ven y Sofía, que cerramos en 5 segundos. Ustedes saben que lo van a ver por el 7, la previa a los 21, toma esto, yo sé que vos has estudiado muchísimo de vino, la previa a los 21, la vendimia a los 22 por canal 7. Características organolépticas y notas de cata, sin repetir y sin soplar. Oh, está complicado. Tiene reminiscencia. Mira, todavía no me recibo, así que yo sepa las características. Mirá la cámara, mirá la cámara. Tiene notas de roble, madera, ciruela, pis de gato. Te juro por Dios, yo hice un curso de cata y hay vinos que tienen aroma a pis de gato, yo dije, no puede ser, pero es verdad. Igual que es verdad. Choque los 5. Encantada. Estás cada día más estudiosa. Feliz vendimia, rara, pero vendimia al fin. Felicidades a todos los mendocinos e invitarlos a que diferentes puntos de la provincia se puede ver, pero al que esté en casa, disfrutar de un buen vino y pasar un buen rato en familia viendo esta vendimia virtual. Podrían haberlo hecho más barato. Este vino no es barato y es riquísimo, así que el que se lo gane, tómelo con confianza y va a quedar muy bien con cualquiera porque es un vinazo. Chicos, nos despedimos desde acá, punto vendimia. Mil familias que van a disfrutar el mejor vino vendocino en su casa con la película de la vendimia. Qué ansiedad, qué ganas de verla. Gracias a los dos. Gracias.